qué pedo van a cómo están aquí el cotomote les traigo un súper vídeo desde la guarida de lady in pinks y señores de hasta de regreso va a subir un vídeo de una mamada el que vea el vídeo si ya lo vieron si se sube antes el vídeo de ella ya van a saber de qué estoy hablando bueno nada más esto simple y sencillo este quería enseñarles un poquito de la baja que tiene mi carnal a tiene una licencia de hecho es licencia es cómo se llama sin licencia no pero qué es exactamente bueno que estudié las leyes de alcohol y me gradúe de mixóloga típico y barbe como chica de barra porque le gustan las barras como en también daban las bajitas pero a ver que este qué es lo que por ejemplo si alguien quiere hacer una fiesta o algo así que algo improvisado como no sé poner una baja improvisada y que qué es lo necesario así como no sé los obviamente los los caballitos copas o a ver principalmente los licores esenciales que se necesitan para tener más o menos surtido y poder hacer diferentes tragos sería el tequila el ron el ron vodka y ginebra ginebra ok y qué más otras cosas serían el licores de sabor que sería como pero pero sólo pueden conseguir en cualquier batería que encuentren otros para varios tragos se necesita el triple triple seco triple seco a la ver qué es eso no sé qué es esa madre es para preparar las margaritas ok también se ocupan licor de melocotón cotón melocotón ok para dar como color a las bebidas el curacao 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 es un licor azul ok porque ya no hay esto es para darle color a las bebidas ok y es como el triple seco pero con color triple seco pero que quise eso pues el trigo es el licor de naranja luta ok hay diferentes marcas y esta es la marca se podría decir como comercial con este si es el zombie no sé qué madre no el shot es el sonido y el rango no se hace con el licor de melocotón es este cual es este aunque pich 3 ok perfecto no sé bueno les les digo algo rápido al del este con se llamar del mal este prensa te están un vídeo que cuando vinieron la lepe kim el güero este la capón está ahí está la ley de ping con el coto motrix y ahí está el fegalo que también se dejó caer y el al falta en 92 empezaba más pero pero cuando vinieron les preparaste eso no el son de la diferencia que es que es nada más la pura sangre es esta es algo también esencial a granadina como azúcar con color que pica granadina es como un sirope ok sirope no sé que sirope bueno yo no pero yo no estoy bien güey se puede hacer simple syrup que es un sirope es como agua con azúcar y con colorante ok la syrup creo que es este en español no sé cómo se llame güey pónganle usted yo no sé pero a ver estoy viendo que tienes que pedo con las botes de rockstar y de los de monster que pedo estás coleccionando que me lo regalan a la fuente de regalo que pues a los vendedores de los vendedores son vendedores los vendedores los que llevan el producto a la tienda donde yo trabajo me preguntan cuál probaste no pues no he probado ninguno aunque prueba prueba este les digo no pues está la rosita es que me gusta el pink y de ahí pues está estado cada que van me dan diferente y como ya no encontré otro color pues comencé con los de color de rostrad pero tiene tienen más botellas cuando yo no estoy no estoy viendo las que tenías antes de tener botellas sólo que las tengo guardadas para ocasiones especiales nada más todo cuidado para no tener todo aquí a la lista de aquí ok ok perfecto entonces aquí no hacen nada va a tu casa nada más lo hacen pachanga la barra de todo y exactamente aquí pero sí que es nada más como decir grabar un vídeo sí pues si sacaste la licencia pues está chido tener está chida no o sea muchos me preguntaron este no me acuerdo ya tiene un chingo pues que me preguntaron que dónde habías comprado la barra o cuánto te salió y que si es legal tener una barra en la en una casa y todo ese pedo es legal no todos pueden tener una barra en su casa simplemente nada más hay que tener cuidado cuando se tienen niños mantener las botellas fueran al alcance de los niños y enseñarles que no son cosas que deben de cierra aquí con esta madrugada si esto se mueve y si se cierra se la queda aquí nunca nunca han intentado venir a querer agarrar que saben que es malo perfecto se les tiene que educar sí sí así es y enseñarles bueno pues nada más quería este porque hace rato grabamos un vídeo de una mamada les repito tal vez ya suba el vídeo primero yo no sé pero cheque su canal su canal va a estar en la descripción base solamente para éste para que vayan y toma un poco actividad ya que estuviste docente como unos como seis meses como seis meses por razones de fuerza mayor que obviamente son cosas personales pero aquí anda la ley y ping algún saludo o algo no sé que les queda decir a los super suscriptores de mi canal pues ya que llegan a ver el vídeo cualquier cosa en los comentarios si quieren algún tipo de trago esos tienen los tragos depende los países cambian algunos ingredientes los nombres y todo eso no los ingredientes porque a veces me llega a preguntar por qué no le pusiste es cierto cierto licor porque dependiendo el país es lo que está pasando mucho con los tragos como un bar decide cambiarlo porque lo quiere hacer a suyo hasta y ellos a cambiar o sea yo les muestro como yo los pruebo a mí me gusta así de esa manera y ese trabajo que yo les ofrezco si les gusta a ustedes pueden hacerlo probarlo si les gusta que padre tiene tiene más vídeos de más tipo de tragos este aparte de eso no solamente haces eso haces también vídeos de otra cosa si a veces estoy como tips para las mujeres cosas de belleza no nada más solo para las mujeres también para los hombres los típicos 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 como se llaman esterosexuales como se les dice metrosexuales no 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 necesariamente típicos homosexuales metrosexuales ajá sí sí lo que sea pues como ya como tips de belleza este voy a hacer también algunas cosas como bocadillos eso es que les gusta estar sentados enfrente de la televisión cuando video games hola mía chiquito chiquito chino no se ve a ver ven ven lilu me tantito y gas vean esos chinos yo quiero unos chinos de estos también bonito sus chinos hija vean esos chinos que de tips de belleza y va a ser bocadillo no bocadillos que es fácil de prepararlos son saludables y cualquiera los puede hacer y asira en lugar de tener una bolsita de papitas puedes estar comiendo algún bocadillo saludable pero va a subir esos vídeos porque no ha subido nada pues la gente que va a ir va a querer ver esos bocadillos sí 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 los voy a subir ok bueno banda ahí está ella es lady pink y obviamente si les gustó vayan a su canal su canal bata en la descripción y pues es todo banda espero hayan disfrutado el vídeo o vean el setup que hicimos aquí bien chingón pues una lámpara con papel aluminio bien pero bueno no mames soy una pinche eso bien improvisado banda ya vienen en camino algunas algunas paraguas que con obviamente con la luz y todo el pedo para tener una iluminación más decente ya que como está mero en la esquina este lugar está muy oscuro y los vídeos no se aprecian a cómo se deben de este de apreciar no sea con buena iluminación pero banda cuídense nos vemos despide bye